En pocos minutos voy a estar en YouTube con ustedes, atendiéndolos, para poderles aclarar todas sus dudas, ¿ok? Porque por aquí ya terminé el programa en estos momentos, pero quiero que ustedes conozcan en YouTube. Ya estamos en YouTube conectados, ¿ok? Ya estamos en YouTube, les digo para que se vayan por allá, se suscriben a mi canal y me siguen y podamos conversar acerca de las dudas que tienen sobre el parol humanitario, también el parol de reunificación familiar, que es el para los colombianos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. También puedo aclararle todas esas cosas, todas sus dudas allí. Vayan a mi canal de YouTube, que ya estamos conectados y por allí les voy a aclarar todas las dudas que tengan. Abogada Lorena Mez en YouTube, vayan para allá, para que puedan ustedes aclarar conmigo todas las dudas. Los invito a que me sigan, ya voy hacia allá, ¿ok? Para que puedan conectarse conmigo y aclarar todas las dudas. Los espero, conéctense a mi canal de YouTube, abogada Lorena Mez, que voy a aclarar todas las dudas sobre el parol y estos fraudes a que se está prestando. Todas estas personas que ofrecen aprobaciones inmediatas y express y todo eso, vayan a mi canal de YouTube para que podamos aclarar. Abogada Lorena Mez, ya por ahí hay unas personas conectándose y voy a aclarar todas las dudas que tengan. Por favor, hagan todas sus preguntas en YouTube y los voy a atender. El tema de las dudas más frecuentes del parol humanitario y lo que se está suscitando ahorita, aprobaciones tardías, no hay aprobaciones. ¿Qué pasa con el parol? ¿Qué pasa con UCIS? Ok, vamos a aclararlo en YouTube, abogada Lorena Mez. Vamos a ver las personas que quieran hacer sus preguntas. Estoy por acá esperando aclararlo. Ok, por aquí una persona me decía hace rato que estaba transmitiendo con un abogado de Costa Rica que qué pasaba con esas aplicaciones que están ofreciendo aprobaciones express, inmediatas. Y yo siempre digo que tengan mucho cuidado con eso porque eso no es cierto, porque no hay manera, no hay manera de que eso se acelere. Simplemente hay sorteos y hay aplicaciones por fecha de aplicación. Si usted aplicó en noviembre, diciembre, octubre y todavía no tiene aprobación, pues a reaplique. Tiene que reaplicar porque a los seis meses ya esa información prácticamente se ha perdido y no va a ser tomada en cuenta. Entonces, si puede actualizar algún medio económico, si los taxes o algún estado de cuenta, algo es bueno para que sea tomada en cuenta su aplicación. Ok, entonces pueden ir a mi canal de YouTube para que sigamos con la conversación. Ok, de YouTube en YouTube podemos aclarar todo lo que ustedes quieran. Ok, ¿por qué? Porque me veo con preocupación que por ahí hay muchos anuncios de personas ofreciendo aprobaciones express, en horas y sin requisitos. Cuidado con eso, tengan mucho cuidado con eso porque eso no es verdad. O sea, a veces se está prestando a hacer parol falso. Copian y copian permisos de viaje idénticos y resulta que cuando usted llega al aeropuerto ese permiso no es válido. Ok, las personas que me están preguntando, ¿se puede hacer con pasaporte vencido? Sí se puede hacer, pero ciertos pasaportes aplican. Un pasaporte de 2017 sin prórroga no aplica. O sea, esos pasaportes no aplican. Tiene que ser de 2019 en adelante que el pasaporte está vigente. Recuerda que hay un convenio con Estados Unidos de cinco años de validez a partir de la fecha de vencimiento o de la prórroga, del vencimiento de la prórroga. Entonces, sí aplican, pero la recomendación es que si ustedes van a hacer el parol con un pasaporte vencido, no saquen uno nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo anula al anterior y cuando usted va a viajar, entonces ese pasaporte llega a Estados Unidos, va a ser devuelto porque no registra. Ese pasaporte en el permiso de viaje no registra en la aplicación y, por supuesto, no va a ser válido. Así que tengan mucho cuidado con eso. Si toman la decisión de aplicar el parol, que sea con un solo pasaporte, no se pongan a aplicar y después renueven y tengan un pasaporte viejo y uno nuevo porque ya el viejo está anulado. Ok, entonces es importante que tomen en cuenta eso. Hay muchas cosas que las personas no saben, ignoran y hay por ahí muchas personas iniscrupulosas que están ofreciendo cosas maravillosas que simplemente no son verdad. Entonces es bueno que ustedes tengan eso en cuenta. Estamos en YouTube. También vamos a estar en YouTube conectados para aclarar sus dudas. Ok, de si amiga es abogada Lorena Mex en YouTube. Ok, abogada Lorena Mex en YouTube. Ese es mi canal. Estamos en vivo. Ok, estamos en Facebook. Like también, pero estamos también por YouTube. Vayan a YouTube para poder conversar con ustedes. Abogada Lorena Mex. Si se pueden conectar por allí, estoy en vivo. Ese es mi canal de YouTube. Se suscribe, me dan like. Me ayuda a crecer en este programa. Ok, en este canal que es para ustedes. Estoy allí. Ok. A ver. Inés. Inés. Sofía. Estoy abogada. Como abogada Lorena Mex. Inés. Si puedes ir. Ahí estoy ahorita conectada. En simultáneo. Con ustedes aquí en YouTube y en Facebook. También en Instagram. Ok. Así que, bueno. Ahí los espero. Cualquier cosa. Y ya saben, bueno. Cualquier asesoría particular en cuestión de asilo o parol. Pueden agendarla si quieren tratar su caso en privado. Porque hay muchas personas que no les gusta tratarlo en público. Y entiendo. Es privacidad. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Las características del patrocinador. Muchas personas siempre me dicen. Ah, doctora. ¿Y cómo es eso del patrocinador? ¿Cuál es la característica que tiene? Que hay. Estás Inés. Inés. Ya está en YouTube. Gracias, Inés. Las características del patrocinador. Recuerde que usted tiene que tener un patrocinador. Ok. Que tenga capacidad económica. Ciudadanos. Residente. TPS. Aprobado. O asilo. Aprobado. No asilo. En trámite. Recuerde que las personas que están en corte. No tienen un estatus. No tienen un estatus legal en Estados Unidos. Eso no es un estatus. Estar en corte no es. No es tener un estatus. De estar en asilo pendiente. Y eso no es un estatus. Tiene que ser. Ok. Una persona que tenga TPS aprobado. Así lo ha aprobado. Ciudadanos. Residente. Americano. Esas son las características de un buen patrocinador. Que tenga además. La capacidad económica de sostener a su beneficiario por dos años. Ok. Que tenga bienes. Que tenga cuentas. Un trabajo estable. Unos taxes declarados regularmente. Esa es la característica de un buen patrocinador. Ok. Hay muchas personas por ahí que creen que tener asilo pendiente o en trámite es un estatus. No lo es. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y mucho cuidado con las personas que están ofreciendo. Como les digo yo. Hay trámites maravillosos de padrón. De ofrecerle que en 15 días. De que en unas horas. De que cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Porque en Estados Unidos las cosas no se manejan como la gente cree. No hay tráfico de influencia. A veces de que yo tengo un amigo. Que no. Eso es falso. Ok. Ustedes tienen que hacer las cosas tal como las dice las leyes de los Estados Unidos. Porque si ustedes ya entran a los Estados Unidos haciendo esas cosas entran con el pie izquierdo. Definitivamente que tienen que aprender a que las normas se respetan. A que todas las cosas se tienen que hacer como son. Y esto no es un consejo legal. No es un consejo legal porque a uno le dicen no puedes dar consejo legal porque tú no eres abogado en Estados Unidos. Pero siendo abogada en Venezuela y conociendo la ley. Les recomiendo que por favor hagan las cosas como tienen que hacerlas. Ok. Con los abogados de allá. Si tienen que buscar un abogado en los Estados Unidos. Muchos muy buenos que están ejerciendo allá. Nosotros como preparadores podemos darle la mano en algunas cosas. Pero definitivamente lo que quiero es alertar de que cuidado con caer en esas trampas. Que están. Y los veo en Instagram. Los veo en TikTok. Y los veo en Facebook. Personas ofreciendo parole o aprobados en 15 días. Y que no importa que sea su doble nacionalidad. Ni que tenga residencia. Yo te la consigo. Tengan cuidado. Entonces bueno. Me voy a YouTube. Me voy a YouTube. Si tengo alguien ahí. Aquí Inés Sofía me dice. Es cierto que están aprobando parole a personas que tienen residencia permanente en otros países. ¿Qué riesgo hay si llegan a aprobarlo a la residencia? Con la residencia permanente. Mira Inés. Eso. Yo no te puedo decir que eso es cierto o es falso. Porque la cuestión es que las personas se atreven a hacerlo. De casualidad se lo aprueban. Y llegan allá. Unos han entrado. Otros los han devuelto. Pero definitivamente se pierde la residencia en el otro país. ¿Por qué? Porque tú estás como renunciando automáticamente. Y después no te vas a poder devolver. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso es algo serio. De todas formas ya me voy a YouTube a seguir conversando con ustedes. Los veo en YouTube. Abogada Lorena Mex en YouTube. Los espero por ahí. Entonces, bueno. Como te digo, Inés. Es serio. Es serio. No te pongas a creer en esas cosas. Hay que estar muy cuidadoso con eso. Hay personas, por ejemplo, hay personas peruanas con cédula de extranjería peruana que no tienen residencia permanente y no se los aprueban. Cuando en Perú no hay residencia permanente. Pero hay chilenos con residencia definitiva, permanencia definitiva, que se los aprueban y van. Unos entran, otros no entran. Entonces, pero yo te tengo que decir lo que dice la norma. Y la norma dice que no aplican las personas con residencia permanente en otro país. Ni con refugio, ni con doble nacionalidad. Hay que tener cuidado. Ahora bien, si hablamos del parol de reunificación, la diferencia es de los colombianos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que ellos no les impide tener doble nacionalidad para aplicar al parol de reunificación. Eso no está prohibido en la reunificación. Parol de reunificación. Ahí sí pueden tener doble nacionalidad. Porque media una petición, una y 130, media para que la persona llegue a los Estados Unidos. Entonces, es otra cosa. Pero si me estás hablando del parol de venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos, no es procedente de personas que tengan residencia permanente. Así que, bueno, les aclaro esas dudas para que cualquier cosa ustedes ya estén informados. Porque es bueno que estén informados. Y bueno, que sigan mi canal, que le den like, compartan el contenido. Voy a estar conectándome por aquí para aclarar las dudas que ustedes tengan. Compartan la información para que podamos hacer un contacto semanal por aquí por el YouTube para explicarles a ustedes y darles las asesorías que necesitan sobre parol y asilo. Así que, bueno, Inés, Sofía, gracias por haberte conectado. Voy a estar pendiente de cualquier comentario. Y bueno, vamos a seguir las transmisiones por aquí, por mi canal. Gracias.